La polarización política propiamente dicho, es decir, que los partidos tengan propuestas diferentes y estén alejados ideológicamente entre sí, esto no es algo extraño e incluso es razonable que en democracia haya alternativas diferentes, pero el problema con el que nos estamos encontrando es que esa polarización política pasa también a ser polarización afectiva, es decir, una polarización que hace que los rechazos no solo se den entre las formaciones políticas, sino que se filtren hacia la opinión pública y genere rechazos a aquellas personas que piensan de manera diferente a la que piensas tú. Estamos viendo una especie de burbuja en torno a las encuestas, a veces no presentan la ficha técnica, no estamos del todo seguros sobre cuándo se ha realizado el campo, no son transparentes ni siquiera los institutos privados a propósito de cuáles son los sistemas de estimación. La mayoría de las veces estas encuestas lo que tienen es una finalidad performativa, es decir, tratan de construir estados de ánimo o crear una opinión determinada a propósito de cuál es la posición relativa de los partidos. Así que yo ahora sería muy cauto. La gran certeza que tenemos ahora en las encuestas es el realineamiento dentro del bloque de la derecha. Por tanto, a efectos prácticos, los bloques no se han movido sustancialmente, pero sí vemos que hoy había o había en el pasado tres partidos en la derecha y ahora hay dos. Tenemos también dos partidos en la izquierda, luego son de momento dos para dos, pero la diferencia es que mientras que el socio junior de la coalición del PP, Vox, está muy fuerte, el socio junior de la coalición del PSOE, que es la plataforma que vaya a conformar Yolanda Díaz, todavía es una incógnita. Yo creo que las elecciones de Castilla y León, por lo que toca al realineamiento dentro del bloque de la derecha, no van a ser una novedad. Es decir, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León desde el año 86, prácticamente de manera ininterrumpida hasta el año 2019. No es lo mismo que el PP se ensanche lo suficiente para superar a la izquierda y no necesite el voto afirmativo de Vox a que necesite meterlos en el gobierno, en una coalición. Esto cambiaría totalmente el panorama por lo que toca a las elecciones futuras. Vamos a los hechos y no a las percepciones. El gobierno ha conseguido aprobar dos presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, con este presupuesto tiene capacidad para continuar realizando políticas durante un año más. Por lo tanto, yo creo que más allá de los desajustes y del ruido que pueda existir en el gobierno, más allá del hecho de que, evidentemente, Yolanda Díaz va a tratar de marcar mucho más perfil propio a partir de ahora, porque se van acercando las elecciones y los socios tienen que hacerlo, tratan de diferenciarse, yo creo que el gobierno, de momento, continúa manteniendo la mayoría necesaria para ser estable. Yolanda Díaz tiene que conseguir que su plataforma crezca, se ensanche, motive abstencionistas, nuevos votantes y le robe algo de electorado al Partido Socialista para acercarse al 15%. El Partido Socialista, esto no tiene problema en que ocurra siempre y cuando no le robe tantos votos y en provincias pequeñas que haga que el Partido Popular le termine adelantando y convirtiéndose en el primer partido. Ese equilibrio es difícil y por eso vamos a ver muchas dinámicas de Guerra Fría. Es decir, vamos a ver muchas dinámicas en las que los dos actores saben que se necesitan, pero saben que si no cooperan la destrucción mutua está asegurada. Pablo Casado está optando por el piloto automático y el piloto automático consiste en no cooperar en absolutamente nada con el gobierno, salvo en algunas cuestiones muy puntuales en las cuales hemos visto acuerdos. Acertar es difícil, acertar es muy difícil porque ser oposición implica saber en qué oponerse y en qué no. Y esto es justamente lo que estamos viendo que a Pablo Casado le cuesta. Le cuesta porque en el fondo tiene el aliento en el cogote de un crecimiento de Vox que continúa desbocado. El problema aquí es que lo que el Partido Popular no quiere es que el gobierno de España se ponga la medalla de ser el que da directamente los fondos europeos y por lo tanto sean vistos como los que han conseguido este plan. Vox continuará creciendo todo el tiempo en el cual al Partido Popular le vaya mal y no sea capaz de consolidarse como una alternativa que pueda atraer a una parte al menos templada de ese electorado. En el fondo el crecimiento de Vox no interpela tanto a la izquierda como a la derecha tradicional. Es el Partido Popular el que tiene que reflexionar cómo va a reaccionar frente a Vox, en qué medida su discurso de legitimación como un actor más dentro del sistema político ha ayudado a que muchos de sus votantes entiendan que votar a Vox no es algo problemático. Vox no es algo problemático, sino que va a reaccionar llevar a la izquierda sin de la izquierda sin del nivel de la izquierda sin de la izquierda sin de la izquierda. ¡Gracias!